Si, este es un llamado a todos los que nos están escuchando Pon atención a esta letra Escucha bien lo que digo, hoy se salvo mi amigo Esto no es un mito, y yo te invito a que pruebes de mi Cristo Porque él está listo, no tarda su venida Y pronto la partida, de todos los que en él confiaron Y de todos los que le despreciaron Inscríbete en el libro de la vida y camina hacia la salida A los suyos vino, y los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron Les dio la potestad de ser llamados Hijos de Dios, no hay de dos, no hay quien busque a Dios Ven, ven a Jesús Ven, en él está la libertad Ven, ven, ven a Jesús Ven, cansado Sí, en el principio era el verbo y el verbo era Dios Y el verbo era con Dios Sí, él construyó el universo con sus manos El cielo, la tierra y los lagos Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios Tomando forma de esclavo para que pueda ser hoy salvo Obediente está la muerte, obediente está el hombre Jesús, sí, pero bueno ni siquiera hay uno Justo ni siquiera hay uno Con su lengua engañan y con sus manos matan No hay temor a Dios delante de sus ojos Ven, ven, ven a Jesús Ven, ven, ven a Jesús Ven, ven, ven a Jesús Ven, 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 cansado Despreciado y desechado fue por mi pecado Golpeado e inmolado por mi fue clavado Los clavos en sus manos me dieron vida otra vez Los clavos en sus pies me dieron vida otra vez Llevando sus mis enfermedades Sufrimientos y dolores Borra mis iniquidades, borra mis temores Como cordero llevado al matadero Como un pecador sin conocer pecado Acepta a Jesucristo y recibe vida eterna Yo te insisto porque hay muerte eterna Reconcílate con Dios, Él es tu salvación Pero hazlo, hazlo hoy porque es tu decisión Sí, ven, sí, ven a Jesús Esta es la invitación Sí, ven a Jesús Cansado como estás Ven a Jesús Sí, en Él está la realidad Sí, ven a Jesús Sí, sí, cansado como estás Ven a Jesús Sí, en Él está la realidad Sí, hip hop por la vida Sí, trayendo el mensaje